Como lo sabía de hecho, Paula, en partes médicos de alguna de nuestras figuras. Claro, bueno, por un lado tenemos a Emilia Mernes, que ustedes saben que tuvo que suspender la semana pasada un show que se había reprogramado para ayer, pero también se tuvo que reprogramar porque Emilia no podía avanzar en su estado de salud. Estuvo internada en observación, finalmente ayer a la noche publicaron, o esta madrugada publicaron un parte en el cual lo que explican es que fue diagnosticada con una gastroenteritis aguda. Le hicieron una endoscopía, ahí explican también en el parte cómo descubrieron esto. No es fácil detectar una gastroenteritis aguda si no es con una endoscopía, así que dice En relación a la salud de Emilia, queremos informarles que se le realizaron los estudios correspondientes y según los resultados de una endoscopía, fue diagnosticada con gastroenteritis aguda Por recomendación médica, se le indicó reposo de 96 horas adicionales para su pronta recuperación. Esto quiere decir que es de hoy en adelante, 96 horas. Gracias a los fans y a los medios por sus buenos deseos y seguimiento de su salud. Bueno, tiene bastantes shows por delante. Ya saben que fue una artista que logró 10 Movistar Arena venderlo, o sea, se convirtió en una artista que en menos de 24 horas logró vender 10 Movistar Arena, ¿no? Que eran una seguidilla de shows, que bueno, no pudo terminar por ahora, pero los va a terminar, así que todos los fans quédense tranquilos porque la producción se comprometió a que estos shows se van a dar, quizás no en las fechas que se esperaban. A ver, Paula, permitime una cosita. Es un reposteo de la cuenta WK Entertainment y lo firma WK y Fénix, ¿sí? Es el comunicado de la productora, por eso lo que decimos, es el comunicado de la productora que Emilia Mernas repostea. Sí, el día que ella se ausenta de los escenarios, que se suba al escenario, lo vimos todos, fue viral ese video del viernes pasado, ella cuenta que no se sentía bien, que sus médicos, el médico le había sugerido que no hiciera el show, y lo que hicieron desde la cuenta de Emilia inmediatamente y también desde las cuentas de las productoras que están aliadas para realizar estos shows, era que el canal de comunicación iba a ser siempre la cuenta de Emilia, más allá de la cuenta de las productoras. Esto es importante porque es la mismísima Emilia la que da el parte, la que va a hacer los comunicados y la que va a contar desde su cuenta de Instagram para qué fecha se reprograma cada show. Así que bueno, siempre a seguir la cuenta oficial de Emilia, especialmente para todos aquellos que compraron su entrada y que no saben cuándo se van a dar estos shows tan esperados. Bueno, ahí veíamos de fondo, estamos viendo a Emilia cuando se suba al escenario el viernes y cuenta que no se sentía nada bien. Me siento muy mal, les quiero pedir perdón de corazón y realmente no puedo, no puedo. Y quiero pedirle disculpas de corazón, intenté hasta último momento para presentarme y para darles el show que se merecen, pero realmente me siento muy mal. Estaba, bueno, débil, claramente estaba débil, no iba a poder completar ni la mitad del show. Claro, es un show muy largo con una puesta en escena enorme donde ella no solo canta, sino que baila, se desplaza por todo el escenario. Entonces necesitaban que, o necesitan, ella necesita estar al 100% para poder dar estos shows que son tan importantes en su carrera también porque destaco que ella logra estos 10 Movistar Arena convirtiendo, marcando un récord, ¿sí? Porque en menos de 24 horas se lograron vender todas las entradas de los 10 shows. Entonces, bueno, es admirable de su parte. También que sea sincera, que sea honesta con toda esa gente que invierte mucho dinero para poder verla. Lamentablemente las entradas a los shows hoy en día son carísimas. Entonces vale la pena que el show sea de calidad. Así que, bueno, pronta recuperación para el Mina Merles. 96 horas en reposo de hoy en adelante. Vamos a pasar al parte médico de Jamaica, que es la hija de Elegante y Tamara Baez, su expareja. Ahí la vemos contentísima, sonriendo. Pero bueno, tuvo unos días complicados. Todo el fin de semana sus papás estuvieron con ella en el Garrahan. Elegante iba y venía porque tenía presentaciones y él explicó que las tenía que cumplir. No es que no le importaba a su hija que estaba internada, sino que justamente a él le pagan por esas presentaciones y que su hija come gracias a las presentaciones. Entonces hubo un bastante cuestionamiento, por lo menos esto es lo que él explica. No es que lo estoy defendiendo, estoy hablando de la devolución que Elegante le dio a algunos fanáticos que por ahí le reclamaban que estaba yendo y viniendo, que no estaba ahí acompañando a Tamara y a su hija Jamaica en el Garrahan. Bueno, él explicó que no podía ausentarse de las presentaciones porque con eso vive, ¿no? Bueno, Jamaica tiene dengue. Dengue, finalmente el diagnóstico salió a la luz. Su mamá Tamara Báez lo contó y lo confirmó a distintos medios. Bueno, dentro de todo, la verdad que es algo leve. No le dan el alta porque evidentemente no tenía ganas de comer, eso destacaba su mamá. También hay cuadros de deshidratación a veces, entonces para una nena tan chiquita es mejor tenerlo en observación. Está solo con paracetamol, pero bueno, nos alegramos que ya tiene diagnóstico, que es algo que tiene solución y que pronto van a estar todos en su casa. Ahí estamos, bueno. Pronta recuperación para Jamaica, pronta recuperación para Emilia Nernes. 12 del mediodía, ya son las 12 del mediodía y vuelvo a tomar contacto con Lina Ramírez, ¿sí? En Constitución seguimos. Lina.